Puedo suponer que existes en la mente del poeta, en la enredadera de mi vida entera, puedo suponerte más. Puedo acariciar tu alma con la mano del deseo, puedo suponerte con la luz ardiente de la luna de mis sueños, solo te aparezco sin hacer esfuerzo, puedo suponerte más. Puedo suponerte más. Puedo suponer que somos la mañana y el rocío, la mujer sensible de mis amoríos que el destino me entregó. Suponiendo que te encuentro, me hago presa de mi miedo. Temo equivocarme y no poder darte todo lo que he dado en sueños, pero te deseo y en el mundo entero puedo suponerte más. Puedo suponerte más en el mundo de verdad, donde escondes la ilusión. No existe un poeta, ni una luna entre tú y yo, pero soy el escritor de mi propia narración. Puedo suponerte dibujando mi ambición, dibujando mi ambición. Puedo suponerte más en el mundo de mi amor. Amén.